Bueno, yo por el año 1969 tomaba la parroquia de Lares, allá al norte del Cusco, al comienzo del río Yanatili. Yanatili en esa época pertenecía también a esa parroquia. Y bueno, allí comencé a escuchar la palabra Paititi, que yo nunca en mi vida había escuchado esa palabra. Bueno, el Paititi fue la mina de oro de los Incas. De allí sacaban ese oro. ¿Qué fue, cómo fue esa mina? Cuando se formaba la tierra, de acuerdo a la formación de los cerros que yo veo, sin ser geólogo ni nada de esto, ni astrólogo ni nada, bueno, fui más o menos elaborando una especie de doctrina de lo que era el Paititi. Y que habría sido cuando se formaba la tierra, estudiando las fotografías del avión y también la del satélite del lugar, llegué a la conclusión de que el Paititi era esa mina de oro de los Incas y que había sido un remolino de cerros que había explosionado y había hecho, digamos, unos grandes depósitos de oro en toda la zona. Bueno, es aquí en este mapa la fotografía del radar controlado. Se ve la ciudadela del Paititi. La mina de oro de los Incas está aquí, donde se ve este remolino de cerros. ¿Ves? Todos los cerros, estos tres cerros están en forma de remolino. El oro que sacaban de aquí lo botaban por el río y el río lo iba llevando, hay una cascada de 200 metros aquí, pasaba por esa cascada, ahí se iba purificando, moliendo y llegaba a una laguna que había acá. Voy a decir que en este momento ya esto no es igual como cuando estaban los Incas, que yo lo he conocido así, como era antes. Entre el año 1993 y el 1999 hubo un derrumbe de esa cascada, de esa catarata. Ahora es un chorro que cae vertical y todo eso ha sido arrastrado, en fin, ha desaparecido la laguna del Paititi, han desaparecido cantidad de cosas con ese huaico brutal que se formó y ahora está todo encañonado por donde pasa el río y no se ve más nada. Pero del otro lado deben quedar todavía los hornos donde trabajaban, que parece verse aquí en la foto, digamos todo por supuesto destruido, eso todo caído, pero todavía que puede reconocerse como el lugar donde ellos tenían su taller, su fundición. Tenían una tecnología muy avanzada para tratar el oro y la plata y el cobre. El manto está en el camino, más o menos quedaría así a esta distancia, muy lejos, no cerca del Cusco, más cerca del Cusco que del Paititi. Y es el lugar donde los incas, cuando los incas se fueron a capturar la manco inca por Vilcabamba, hacia el oeste, digamos, del Cusco, por el noreste, salían las caravanas en esos tres meses que estuvieron ausentes los incas, salían las caravanas cargando el oro que había en el Cusco, las estatuas de los incas, de los catorce incas, el disco del dios Sol, la cadena de Huáscar y cantidad de cosas pequeñas para sacarlas porque veían como los españoles fundían eso en el Cusco y destruían todo el oro que ellos tenían allí. Y entonces, desesperados, cuando se fueron a buscar la manco inca, entonces hicieron sus salidas y se fueron en grandes caravanas de miles. Una crónica habla de 70.000 familias que salieron. Otra crónica habla de 20.000 hombres, ¿no? Claro, con su familia serían como 70 y tantos mil que salieron del Cusco llevando sus cosas y sobre todo el oro del Cusco para ocultarlo de los españoles para que no lo fundan y no se lo lleven. Y es lo que está en el manto, o estaba. Este es Choquecancha, donde se habían reunido los incas cuando salían del Cusco y donde habían hecho el depósito de oro, en esas grutas, digamos, tenían los 14 incas que llevaron después a guardar más adelante. Esta foto también es del manto, ¿no? Que es como una especie de inventario de lo que ellos ocultaron. Y donde estaba esta foto, estos señores de Flores, del Cusco, originarios de Amparáez, robaron donde estaba esta figura. Felizmente no la han roto. En el manto también aquí había un gran mural. Aquí está el disco del dios Sol dibujado, como estaba dibujado en ese manto, así un poco apurado, porque también la piedra no es muy pareja, con dos nativos adorando al dios Sol. Todo esto fue borrado por Fujimori, las turbas de Fujimori que estuvieron robando allá. Este era el dibujo de uno de los 14 incas que estaban dibujados y que fue borrado de allí por Fujimori y sus secuaces del Paititi. Esto también, aquí por ejemplo, una escena de guerra. Cae un soldado, un enemigo con dos flechas. Aquí abajo también otro con una flecha en la espalda. Y arriba los nativos gozando. Aquí está más grande en esta foto. Los nativos riéndose, burlándose por haber vencido. Esto supongo que significa la cadena de Huáscar. Esa cadena de oro que daba la vuelta toda la plaza del Cusco de aquella época, que me dicen que pesaba como 15 toneladas, estaba en el manto. También fue robada del manto. Los 14 incas estaban dibujados allí. O sea que las 14 estatuas de los incas estaban en el manto. Porque esto era un inventario de lo que ellos habían puesto. Y eso fue robado también por Fujimori y llevado a Japón. Aquí vemos en esta parte el Tahuantín suyo, los cuatro suyos dibujados. Y alrededor de los cuatro suyos están esas 14 estatuas de los incas. Aquí vemos esta. Aquí hay también, pero está tapado por esta chorreadera de agua, de las lluvias, que no borraban los pigmentos con que ellos han dibujado. Por ejemplo, aquí se ve. No borraban, sino que tapaban, ¿no? No sé, unos tintes muy especiales que no se borraban con el agua, ni se decoloraban con el tiempo. Todo esto son cuatro siglos que está allí a la intemperie y no le ha pasado nada. Esto también es otra figura que está en otro lugar distinto del manto, que es donde guaquearon esto que les dije antes, estos señores flores, que también han malogrado un poco ahí, poniendo algunas tonterías, arriba de ese dibujo, pero felizmente no ha sido borrado. Y aquí, por ejemplo, está esto otro que es interesantísimo, lo que se llama la mamá. Los incas tenían, cuando hacían estos entierros, solían dibujar, poner alguna estatua, dibujar algo que cuidara ese tapado. Y aquí en el manto habían dibujado, no dibujado, tallado. En la caída de este agua, han tallado aquí una imagen de una mujer que llaman la mamá, la mamá, la que cuida. Y está la cara, se la ve que está gritando como con dolores de parto. Está gritando. En su brazo, aquí tiene una criatura, tiene un hijito. Aquí abajo están los pies y se ven seis pies, los dos de la mamá y otros dos de sus hijitos, que una cabeza en cada muslo de los dos hijitos también y una flor sobre el lugar del sexo. A la altura del sexo ve una flor que está, digamos, dándole fecundidad a la mamá, como diciendo que la estirpe de los incas no se va a extinguir, que se va a hacer permanente. Y eso se lo ve clarito. Y arriba de esta imagen hay una laguna, ya en la parte alta, por allí cae este hilo de agua. Y esa laguna ha tenido también un entierro, por lo que me dicen. Y creo que estos señores flores también han estado hoqueando en esa laguna con la excusa de haber puesto, dicen, pero no lo han hecho, haber sembrado truchas para vender, pero las truchas parece que son de oro. Esto allá es en el Paititi. ¿Nativos del Paititi? Nativos del Paititi. Este se llama Juaneco. Es uno de los nativos de allá, su familia, su esposa, sus hijos, ¿no? Y así viven, visten de desnudo, como dicen, ¿no? Estos son los huapacores. 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 Usan este adorno de plumas, no me acuerdo el nombre, como lo llaman a esto, que significa que son descendientes de los incas, carnales. Descendientes carnales de la raza de los incas. Este es descendiente de algún inca, del final del imperio incaico. Y usan aquí también un adornito, se ponen blancos debajo de la nariz, en el medio del labio, no sé cómo lo fijan. Y, bueno, sus coliares y demás, que ellos mismos se fabrican con piedritas y cosas de por alián. Aquí está la ciudadera del Paititi. Aquí están los cerros en forma de remolino, como hoy en medio. Ahora hay una cascada de unos 100 metros de agua, donde estuvo la chimenea, digamos, de ese volcán, que botó oro por todas partes, ¿no? Y ahí ha quedado la seña. Y luego el riecito, por donde los incas botaban el oro que sacaban de su mina, que era aquí, uno de estos tres cerros, y la lavaban en esta laguna que estaba aquí. Le digo estaba. Aquí hay una cascada también, una cascada de unos 200 metros, bonita era. Yo la he conocido como era y la he conocido como es ahora. Era una cascada hermosísima, allí se la ve un poquito en la foto, hermosísima. Ahora es una catarata que cae vertical. Hubo un desastre allí, se ha derrumbado todo esto. Ha tapado todos estos canales que están en la foto, que era por donde ellos lavaban el oro. Todo esto ahora ha desaparecido, me imagino. La laguna donde lavaban el oro ha desaparecido también, me imagino, con este derrumbe que hubo. Y todo eso va, este río se llama Choritiari, va al río Maestrón o Manoquia. Los nativos de este río que nosotros llamamos Maestrón, lo llamaban Manoquia. Por eso muchos confunden, cuando la palabra Manu, el río Manu, lo confunde con el Manu, que hay ahora y se van por allá a buscar el Paetite, ¿no? Este es el Maestrón. Y el Piñi Piñi, que está más abajo, al unirse con el río Callanga, que es este, entonces, lo llaman Piñi Piñi, pero los incas, a todo, el Maestrón nuestro y Paitite, o perdón, Piñi Piñi nuestro, lo llamaban río Maestrón, perdón, 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 me equivoco, Manoquia, el río Mano, o Manoquia, es este río que estaba junto al Paitite, que, como decía una crónica, la mía, las rocas del Paitite, ¿no? El Paitite está aquí y ahí cerca está este río grande. El Paitite está acá, ¿no? La meseta del Pantiacolla. Aquí hay una meseta grande, alta, que va bajando, o que baja hacia el río Madre de Dios, hacia Manu, y entonces el Paitite queda aquí arriba, en la parte alta de lo que sería el Manu, ¿no? En medio del Manu. Sí, sí, sí. Se llama Visca también el lugar, ¿no? Ahí está el Cerro Apucatinti. Bueno, me encuentro con que el manto había sido saqueado. No, este viaje fue el año 2003, que yo fui, llevé a dos polacos, los llevé arriba, al manto, donde vimos estas figuras que vimos antes, y me encuentro con que había sido saqueado. Se notaba cómo habían reventado con dinamita las piedras. Ese mural tan lindo que hemos estado viendo ahora hace un ratito fue borrado por Fujimori, sus cómplices. Todo eso fue borrado para disimular el robo que habían hecho del manto. De allí habrán llevado, me imagino, las 14 estatuas de los incas, que estaban allí de trabajo natural, de oro puro. ¿Usted las vio ahí, esas estatuas? No, estaban... Ese mural que hay es un archivo, no un archivo, una... digamos, una lista de las cosas que estaban, habían enterrado. Los incas tenían esa costumbre, como un inventario. De lo que ponen, dibujaban algo. Y allí estaban dibujados los 14 incas, como dije antes, el disco del Dios Sol, la cadena de Huáscar, y cantidad de llamas y otras cosas hechas de oro que habían enterrado allí. Todo eso vi que había sido totalmente huaqueado y, por supuesto, por ese saqueo que hizo Fujimori, tanto del manto como especialmente del mismo Paititi. Al Paititi, yo no lo he visto todavía saqueado. En un momento, con una expedición que quiso ir, estuvimos a 500 metros, pero yo al ver tanta codicia, me hice un poco distraído y no los dejé, no los hice llegar al mismo Paititi. Y entonces, allí también, el saqueo que se hizo, a mí me contó un piloto, no es que yo lo invento, un piloto, por supuesto que yo no voy a decir absolutamente más ningún otro dato de esto, pero él me contó lo que había sucedido. Y yo al llegar al manto y ver que también allí eso había sido saqueado y estropeado totalmente, entonces, me di cuenta de que también en el Paititi, que ese mismo robo es lo mismo operativo, del oro del Paititi y el que estaba oculto en el manto, que se lo llevaron al Japón. Por eso, hijo predilecto del Japón. Hay que ir al Paititi y ver, lo digo bien claro porque sé que no miento, estoy seguro, estoy bien seguro, yo personalmente tengo las pruebas, que no las puedo tampoco porque son cosas personales, y entonces hubo ese robo del Paititi y del señor Fujimori y toda su familia y ahora quieren llegar nuevamente a la presidencia para seguir con ese huaqueo seguramente. Es eso lo que yo denuncio, formalmente, hago público, sería interesante que el Poder Judicial tome nota de estas cosas y organice alguna expedición y vayan al Paititi y vean lo que ha sucedido allí, el robo que ha hecho Fujimori con sus digamos cómplices porque allí había cinco helicópteros por lo que me dijo el piloto de una comunidad que se llama San Antonio durante muchos meses estuvieron viendo pasar helicópteros arriba y yo, bueno, he controlado eso en el mapa y salían del Paititi y terminaba en el mar a la altura de Ica dentro de un barco en alta mar y así sacaban el oro con cinco helicópteros más o menos y durante unos nueve meses pudo haber durado el operativo hasta que se cayó ese helicóptero de finales del año 2000 que hizo, que puso término también al tercer periodo de Fujimori porque ese helicóptero estaba en ese operativo que dijeron que había caído para disimular allá por el norte por el río Tumbes y después una serie de cosas y después quedó todo en la nada no se supo más nada de ese helicóptero los cadáveres los cajones de los dos pilotos llegaron como después de 20 días de la caída del helicóptero aquí a Lima y bueno lo cual demuestra que habría caído en un lugar bien, bien difícil y con todo ese cargamento de oro que habrán estado recuperando y bueno y eso es lo que puso fin al operativo y que se quiere recuperar nuevamente el operativo pero sin sacar a luz el Paititi por eso que yo pido al Poder Judicial que intervenga y que se organice una expedición al Paititi para sacar a luz toda esta tristísima y feroz realidad de lo que ha sucedido con el final del Imperio de los Incas así que que organicen una investigación de todo esto que organicen un estudio científico del Paititi de la historia final de los Incas yo en el libro pongo lo poco que puedo poner lo que he podido recoger siendo párroco del Ares de los Incas